Cую 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 Hoy vamos a ir a fracciones adicimales 7 va a ser nuestro numerador y 8 va a ser nuestro dominador ponen el 7 adentro y el 8 afuera 8 no puede estar con 7 Luego ponen un 0 punto y luego ponen un 0, 8 si puede ir a 60. Va a ser 8, 8 por 8 es 74. Va a ser 6, 10, 6, luego ponen un 0, lo bajan, 0, 7, luego es 7 por 8 son 56, luego eso es 4. Va a ser 5, luego 10 es 4, luego ponen otro 0, luego es 4, 8 por 5 es 40, 40 por 0 va a ser 0. ¡Tan, tan, gran aplausos!